Muy buenos días a todos chicos, estamos un día más en el canal, hoy con un top 5 de los Pokémon más pesados de Kanto, como ya habréis visto en el título del vídeo. Y vamos a empezar. En el número 5 tenemos a Odis, esa pequeña plantita con hojas en la cabeza, que cuando más quieres avanzar, es cuando más aparece. O sea, puñetazo curioso. En el número 4 tenemos a Nidoran, tanto macho como hembra. Este a mediados de los juegos de Kanto, suele aparecer bastante y es muy, pero que muy pesado. Por favor Nidoran, hazte a un lado. En el número 3 tenemos a esa cabeza rocosa con dos brazos que no sé ni cómo se mueve el mamón. Que cuando te metes en el túnel roca o en el MT Moon, aparece como 800 millones de veces y ahí es cuando no llevan ningún Pokémon ni de tipo agua, ni de tipo planta, ni nada que le pueda afectar. Por ejemplo, el lucha también. O sea que este pequeño cabrón con bracitos de mierdecilla. Es el tercero más pesado de Kanto. Vamos con el segundo. En el número 2 tenemos a Zubat. No hay puto murciélago más pesado que un Zubat Encanto. ¿Qué cojones le han puesto a los Zubat para que aparezcan tanto? Que no puedes andar dos pasos sin que aparezcan Zubat por una cueva. Una mierda de cueva como el MT Moon, te pueden salir 50 Zubat. ¿Pero de qué vais, Game Freak? ¿De qué vais? Dejar de acosarnos, joder. Dejar de acosarnos. Y en el número 1 tenemos a un Pokémon que estés empezando el juego, estés en la mitad, o estés terminando el juego, siempre, pero siempre, al nivel que sea va a aparecer uno. Como si salga el nivel 100. Estoy hablando de ese pequeño cabrón con carita de roedor llamado Rattata. Por favor. Quitad a los putos Rattata de todos los lados. Salen en todos los lados, joder. Le das una piedra a una pata y salen 7 Rattata. A por ti. Dios mío. Así que nada más, chicos. Este es el top 5 de mis Pokémon más pesados de canto. Podéis dejar vuestro... ¿Cuál sería vuestro top 5 en los comentarios? Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Otra vez lo digo. Siempre lo voy a decir. Muchísimas gracias. Estoy más que agradecido. Y... Hasta la próxima. Adiós.